Muy buenas tardes a todos. Y no voy a decir a todas porque ya he visto por ahí antes que me he dicho que no. Y yo te hago caso porque tampoco tengo complejos. Pero bueno, tampoco pasa nada. En cualquier caso, espero que hayáis repuesto fuerzas. Aunque algunos de vosotros habéis escuchado y ayer se gasta poco. Pero en cualquier caso, lo que no quiero ver es un cabezazo. Si veo aquí algún cabezazo, mando repartir café. O sea que hay que estar atentos y escuchar a los compañeros que seguro que tienen muy buenas cosas que decirnos y enseñarnos y aprender de ellos. Mira, yo lo primero que quiero hacer es agradecer, bueno, a quien ha confiado en nosotros para estar aquí en estos asientos y explicaros un poco la visión que tiene desde el partido, desde el partido con nuestra ideología o nuestra idea o nuestro ideario. Porque yo no soy muy ideología, soy más de ideario, ¿no? Como vemos nosotros el modelo de ciudad. Evidentemente, bueno, cada ciudad es distinta. Tenemos distintas personas y distintas modalidades de ciudades en función de, bueno, de muchas cosas que hacen y conforman una ciudad, ¿no? Por ejemplo, no podemos comparar el Hospitalet, pues, por ejemplo, por otras ciudades, a lo mejor de la costa o con el propio Plugas, por mucho, o con el propio San Yul, estando aquí al lado, ¿no? Por tanto, porque son distintos perfiles incluso de ciudadanos y ciudadanas en función del poder adquisitivo que tienen, de las clases que median. Aquí, por ejemplo, Hospitalet es una ciudad muy compleja, complicada, que tiene una problemática muy especial. Tener en cuenta que estamos en una ciudad que tiene 12 kilómetros cuadrados, donde tenemos barrios los más densos de Europa, por mucho que lo niegue la ínclita alcaldesa que tenemos aquí, que una evidencia que son capaces de negar hasta eso, cuando lo dicen las estadísticas, y eso genera una serie de problemas de convivencia incluso. Una ciudad, bueno, acogedora, que ha sido desde siempre, desde los tiempos de la posguerra, del año 50, 60, 70, una ciudad que creció al albur de una inmigración importante dentro de nuestro propio país. La gente que venía aquí, empezaron a un montón de murcianos a construir el metro y demás, y aquí la gente venía, llegaba, y era pintoresco ver, yo llegué en el año 64, más o menos, era pintoresco ver como tú viajabas por la mañana y veías como la gente, el urbanismo fue feroz, sin ningún tipo de equipamiento, ni alcantarillado, ni demás, ¿no? Un urbanismo absolutamente lamentable, ¿no? Y que todavía no se ha corregido del todo, pero en cualquier caso, con falta de equipamiento, sin más, eso, evidentemente, pues la gente, yo recuerdo que ellos mismos se cortían sus propias casas, ¿no? Sin ningún plan de urbanismo y demás, que generó una serie de problemas que los estamos sufriendo todavía, ¿no? Y que el gobierno que tenemos no es capaz de abordarlos y coger el toro por los cuenos y decir, está acabado, ¿no? Porque va viviendo en el día a día, intentando... Se ha preocupado mucho de organizar redes clientelares para seguir viviendo de esa historia, pero poco del urbanismo y de otras cuestiones. Así que yo recuerdo, y es algo pintoresco, yo lo cuento, y es cierto, ¿eh? No es aquello por hacer gracioso, que aquí en Can Serra había gente que vivía incluso en cuevas, y vivía gente muy humilde, y se venían del pueblo cuando tenían una cueva, bueno, y cuando ya podían un poco, tenían trabajo y estaban un poco más estables económicamente, pues traspasaban las cuevas. Y me acuerdo de ver, yo con 12 o 13 años, era un campo de algarrobos, y una cueva que ponía, con Z, C traspasa esta cueva. ¿Me acuerdan? Eso se me quedó grabado y lo tengo. O sea, era capaz de... No, no, es cierto. Con Z, C traspasa esta cueva. Yo me acuerdo, bueno, gente que también, obviamente venían de las escuelas nacionales, que si habían podido pasar, con lo que nos enseñaban en la tabla de los reyes Godos, en los ríos de España, y poca cosa más. Entonces la gente, pues era un alfabetismo total. Esa ciudad ha ido creciendo, se ha desarrollado, pero ha tenido la mala suerte de llevar cuarenta y tantos años ya gobernada por el mismo partido, con lo cual se apoltoran y no hacen las cosas que tienen que hacer para salir de esa dinámica perniciosa de no identificar los graves problemas que tiene la ciudad de hacinamiento y demás. Claro, ahora se produce una nueva inmigración, que está recogiendo y se hace lo que se ha llevado ahora... Aunque ya no está muy de acuerdo conmigo en eso, mi asesor, que es un asesor del grupo, no más que mío, porque siempre he discutido mucho y es un hombre que tiene una visión muy buena de todas estas cosas y me dice, no, no, eso no se llama gentrificación. Sí, yo creo que sí, porque al final están expulsando a mucha gente que... ¿Por qué? Porque hay varios donde no se pueden estar ni por la policía, porque están hacinados. Eso genera, no porque la gente que viene aquí sea mejor o peor, son distintas culturas y eso es muy complicado que al final asuman, pues bueno, la forma de vivir que tenemos nosotros, el ruido por la noche, la pelea, el, como dicen ellos, el tomar, el traguito y tal, eso genera la falta de respeto muchas veces a, bueno, a las propias mujeres. Yo los he visto por ahí discutir y leerse... Verás que lo he visto en estos barrios. Total, que quiero decir que tenemos una ciudad muy complicada y tal. Claro, yo estoy casi convencido que habrá una probática parecida en muchas ciudades, pero no exactamente igual que esta porque es muy difícil por el aceramiento que tenemos. Así que, claro, cuando hablamos de modelo de ciudad, yo hemos acuñado una frase que, por cierto, no la copian todos los partidos, porque aquí somos pioneros, es un buen equipo y con gente como Yauma y los concejales, hemos conseguido implantar una serie de frases que poco a poco se han ido haciendo cuño y hemos llamado una ciudad que queremos una ciudad amable para las personas, porque la verdad es que no es amable, ¿no? Había por aquí algún compañero que me decía que igual era la ciudad ideal, pero bueno, cada uno tiene un modelo de ciudad ideal y, claro, al final, lo que sí tenemos que conseguir es que todas las ciudades, al margen de ser más o menos ideales, porque cada uno tiene un modelo en su cabeza de ideal, por lo menos que sean ciudades, que haya un modelo de ciudad. Y nosotros lo tenemos desde nuestro punto de vista de personas, que tenemos un modelo no solamente de ciudad, sino de sociedad y un modelo mucho más allá de simplemente una ciudad. Un modelo importante incluso para España y para Cataluña, un modelo y una forma de gobernar con nuestra idea. Pues ahí hay que trasladarlo a las ciudades y, al margen de que en unas ciudades haya problemáticas completamente distintas a otras, no es menos cierto que hay cosas que son consustanciales iguales a todas. Por ejemplo, la seguridad, lo que quiere. Y hoy me ha gustado mucho lo que decía el chico este de… Antolín. No, sí, el último que ha intervenido del pueblo del señor Junqueras, hombre, del San Vicente del Sor, que decía que lo importante, y estoy absolutamente de acuerdo con él, era visualizar los problemas directos que tiene, porque no deja de ser el ayuntamiento, la administración más próxima que tiene el ciudadano, que quiere que te ocupes de su día a día. Que no hablamos aquí, a veces yo las emociones me aburren y son tediosas cuando hablamos de cosas que nada tienen que ver con lo que el ciudadano espera de nosotros, que eso es la administración más próxima. Así que hay que centrarse en eso. Y dentro de eso, claro que cada concejal sabe cuál es la problemática que más acucia a los vecinos y dónde ellos quieren poner el acento. Por ejemplo, hay muchos que lo que quieren es que no encontrarse caca, hacer los perros por la calle cada día y que las limpien. La limpieza, la seguridad es vital y esto creo que afectará más a unas capitales que a otras, perdón, a unas provincias, perdón, a unos pueblos o una ciudad. Y evidentemente habrá que poner enfoco en eso. La seguridad, la fiscalidad es importantísima, por ejemplo. Nosotros se da la paradoja de que aquí tenemos, como yo siempre he dicho, y esto también se ha acuñado por nuestra parte, y ahora lo dicen todos, que tenemos, todos, bueno, los que están en contra del Gobierno, obviamente, que tenemos pisos de pobres con impuestos de ricos, porque tenemos el IBI más alto de todo el entorno, de todas las ciudades. Lo niegan permanentemente, pero hay cifras que desmienten todo lo que dice el Gobierno. Pero, en fin, acostumbrados a que el Gobierno de la ciudad, no tiene una presión grande, porque esta sociedad sociológicamente ha sido siempre de izquierda, aunque el Gobierno presuma mucho de izquierda, pero yo digo que cuando habla de vulnerables esto no se verbaliza, sino que se pone en marcha para bajar el IBI y bajar la carga fiscal, y sobre todo para ayudar a los que realmente lo necesitan en la ciudad, pues hace que asumirse lo que se ha abonado últimamente a un problema grandísimo, que es hacer que esta ciudad vaya creciendo cada día más. El número de habitantes cuando lo que necesita es incluso bajar. Hacinamiento, falta de limpieza, falta de seguridad y tal. Esto es una cosa que pasa aquí. Me figuro que en algunos pueblos y ciudades o estas también pasará. Pero sí que yo quiero recomendaros una cosa. Es importante que, como decía el chico de San Vicente del Sol, pongamos el acento en lo que realmente pretende el ciudadano en el día a día, que veamos y lo llevemos a los plenos. Así que os animo a eso, os animo a que estemos muy en la calle, viendo qué es lo que realmente necesita cada ciudad con su especificidad. Por ejemplo, no es lo mismo una ciudad de la costa que tiene, incluso aquí había compañeros que querían hablar, las que tienen fachadas al litoral y demás, y evidentemente eso es una problemática distinta. Otras tienen más motivación para el turismo, que genera riqueza y demás, porque están ahí. Incluso aquí hay que estar Cambrils, que lo sabe. Y aquí eso lo tenemos. Aunque la alcaldesa se empeñe en que ahora tengamos playa aquí en hospitales. Ya esto la vendieron aquí, hay un pequeño faro ahí, dice que esto es imposible. Pero bueno, siempre promete verdaderos disparates. Yo me río porque esta mujer cada día lo que hace, y tengo que criticarla porque no me queda más remedio, y porque además es que para eso me pagan, para que les meta mano, por decirlo bien clarito. Es decir, y pongan franquicia las políticas que creo que son un desastre, como es el urbanístico. Así que nosotros no tendremos playa, porque además aquí hubo un alcalde en su momento, que la parte que tocaba la playa la vendió por una ambulancia, un disparate, pero que ahí está, y eso ya no se puede volver, y la zona franca. Acabo ya por pasar la palabra. No, pero quería dejar patente que cada ciudad es distinta, y eso somos nosotros los que tenemos que verlo. Tenemos que verlo nosotros. Así que, bueno, pues ¿por dónde empezamos? Mira, aquí tenemos a Lorena, que quiere hablarnos de Tarragona. Bueno, yo soy casi vecino de ella, porque ya tengo ahí una casa también cerca de Tarragona, y bueno, y Lorena, el tema de la fiscalidad, el tema de la basura, y toda esa historia que nos van a meter ahora un 28% más, que es lamentable, pues yo creo que tú querías hablar de esto. Así que Lorena nos va a hablar un poco de eso, de la subida de las tasas, y sobre todo algo importantísimo a Tarragona, del patrimonio histórico. O sea, tienes la palabra y adelante, adelante. Muy bien, gracias Miguel. Hola, buenas tardes. Es un placer poder estar con todos vosotros hoy en esta convención, en Hospitalet de Llobregat, y me gustaría dar las gracias a la agrupación de Hospitalet por haberme dado la oportunidad de poder participar en esta mesa. Tal como estaba comentando Miguel, os voy a hablar del servicio de limpieza que tenemos en la ciudad de Tarragona. En Tarragona tenemos un servicio de limpieza deficiente. No es una percepción mía, ni una percepción del Grupo Municipal de Ciudadanos en Tarragona, sino que así lo muestra la disconformidad de la ciudadanía en el día a día. Sin embargo, el equipo de gobierno actual que tenemos en Tarragona, que está formado por Esquerra, Junts y la CUP, consideran que la ciudad de Tarragona está limpia. A nivel municipal, uno de los contratos más importantes, precisamente, es el contrato de la recogida del servicio de la limpieza, no solo por la prestación del servicio, sino también por su duración y por su coste. Actualmente, en Tarragona tenemos un contrato de la basura, que estará en vigencia hasta el abril del año que viene, que cuesta más de 20 millones de euros, con una duración de más de 20 años. Nosotros hemos hecho siempre, manifiestamente, de manera pública, que estamos completamente en contra con el precio del contrato, porque es un precio muy caro. Ahora mismo estamos en las puertas de la renovación de un nuevo contrato de la basura y teníamos un poquito de esperanza, y digo un poquito, porque teniendo en cuenta que quien gobierna es Esquerra, Junts y la CUP, no se puede esperar mucho, pero bueno, teníamos un poquito de esperanza de que se mejorara un poquito la gestión de la limpieza y que se reduciera su impacto económico. Pero no. En el pleno del mes de octubre se llevó el contrato de la basura para el año que viene y vimos que el precio es exactamente el mismo que el precio que estamos pagando los tarraconenses desde hace más de 20 años. Lógicamente, nosotros desde Ciudadanos votamos no. Sin embargo, claro, el equipo de gobierno votó sí, pero atención, la CUP, cuando estaba en la oposición, presentó una denuncia ante la Fiscalía debido al precio desorbitado que encontraban del precio de la basura. Pero, curiosamente, ahora que están en el gobierno no se han pronunciado nunca más sobre ese tema. Y es más, llegó el pleno y votaron a favor. Pero para poder justificar el sentido de su voto ante sus votantes, a posteriori, ante los medios de comunicación, dijeron que, bueno, que encontraban que no estaban del todo conformes con ese contrato. Pues entonces, ¿por qué vota sí? Y, por otra parte, tenemos el Partido Socialista. El Partido Socialista votó sí por responsabilidad. Y nosotros nos preguntamos desde Ciudadanos, ¿qué significa votar a favor de un contrato que está causando un importante impacto económico en el bolsillo de los ciudadanos? Y eso, ¿es ser responsable? No. ¿Ser responsable es votar? No. Porque lo que hay que procurar es que los ciudadanos paguen cuanto menos mejor y tener el mejor servicio de limpieza, que por no pagar más no significa que una ciudad tenga que estar más limpia, ni mucho menos. Históricamente, el contrato de la recogida del servicio de limpieza es un contrato que siempre ha sido muy caro y hasta ahora, hasta el momento, la tasa no ha cubierto nunca el coste del servicio. La diferencia entre lo recaptado por la tasa y el coste del servicio es asumido por el ayuntamiento y por otros ingresos. Si nosotros tuviéramos un contrato de la basura con un precio menos elevado, la tasa que pagaríamos también sería inferior de la que estamos pagando actualmente. Pero ahora, claro, tenemos un problema añadido. El hecho de que haya esta nueva normativa de residuos en la que se obligue que antes del 2025 los municipios tengan que subir una tasa de la basura, concretamente en Tarragona, es del 28%. Y aquí se nos plantean tres posibles escenarios. Uno sería subir de golpe esa tasa el año que viene. El segundo escenario sería irlo subiendo progresivamente durante los tres años, como se contempla en la normativa. Y el tercer escenario sería subirlo de golpe el último año. Teniendo en cuenta que ahora estamos en la esquina de unas elecciones y que todos sabemos que subir una tasa es una medida impopular, pues claro, nosotros nos pensábamos que el actual equipo de gobierno diría vamos a dejarlo así, vamos a hablar coloquialmente en el sentido de decir como ya nos falta poco para terminar el mandato, que venga en el próximo mandato el próximo equipo de gobierno que se coma el marrón y que suba esa tasa del 28%. Pero no, ante nuestra sorpresa el actual equipo de gobierno decidió llevar también en el pleno de este mes de octubre la subida de la tasa de la basura del 28%. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque han hecho una deficiente gestión económica porque no le salen los números y entonces lo han tenido que llevar al pleno del mes de octubre. ¿Qué ocurre? Que para que se diera esa aprobación de esa subida del 28% el equipo de gobierno solo necesitaba el voto favorable de un único miembro de la oposición con lo cual lo tenían muy sencillo. Es cierto que toda la oposición votó en contra, lógicamente Ciudadanos también pero necesitaban a alguien que votara a favor. Entonces aquí se produjo un juego político por parte del Partido Socialista que voy a explicar un poco brevemente para que lo podáis entender. En Ciudadanos Tarragona éramos cuatro concejales. Hubo un concejal que se fue de Ciudadanos para formar parte del Partido Socialista que actualmente es el alcaldable del PSC en Tarragona. Y después hubieron dos concejales más que siguieron también el mismo camino en el sentido de dejar ciudadanos pero que se quedaron en el Ayuntamiento de Tarragona como concejales no adscritos. Entonces, claro, el PSC en Tarragona se ve ganador ya en las próximas elecciones municipales. Y dijeron, hombre, nosotros vamos a ser listos y lo que no podemos hacer es que el año que viene de cara a ganar las elecciones lo que no podemos hacer es empezar un mandato ya subiendo la tasa de la basura. Vamos a quedar mal. O sea, ojo, cuidado, ellos están pensando no en los ciudadanos de Tarragona sino que están pensando en sus intereses partidistas. Y entonces dijeron, bueno, pero también es cierto que en este pleno nosotros no podemos votar sí a esa subida de la tasa porque vamos a quedar pues como que muy mal. Tenemos que votar no, pero tenemos que buscar a alguien que nos haga el trabajo sucio por nosotros y que se saque adelante la aprobación de esa tasa. ¿Qué ocurrió? Que el Partido Socialista se puso en contacto con los dos concejales no adscritos, los excompañeros del actual alcaldable del PSC para que votaran a favor de la subida de esa tasa. Y efectivamente pues así fue. Votaron a favor y probablemente en un futuro pues de un modo u otro lleguen a formar parte del Partido Socialista. Es una lástima ver que cuando se está en política estamos al servicio de la ciudadanía y es para intentar que los municipios hablo desde el municipio porque estoy en el ayuntamiento en este caso pues de hacer una vida mejor y sin embargo hay otros partidos que lo único que piensan son en sus intereses. Y bueno, yo por mí Miguel el tema del de la basura ya está. Luego hacemos una segunda ronda y hablar de patrimonio histórico que es importante de la ciudad. Entonces ahora si me permitís sería Juan Carlos me comentaba que quería poner el acento en la limpieza los jubilados y la fachada marítima en Cambril. Pues tienes la palabra y te escuchamos con mucha atención. Juan Carlos, adelante. Muchísimas gracias Miguel muchísimas gracias a todos a la agrupación de Hospitalet por vuestra amabilidad. Pues bien, como bien decía pues me gustaría hablar es un tema yo creo que recurrente en muchos municipios sobre todo con características similares al nuestro y yo pues tengo el orgullo de decir que lo podemos hacer además desde una visión de gobierno porque como sabréis muchos de vosotros estamos en gobierno con un peso importante llevamos regiduría de turismo de promoción económica y participación y de contratación y transparencia. Entonces podemos dar esa visión desde el gobierno. El tema de la limpieza era una de las cosas que siempre nos ha preocupado cuando estábamos en oposición ahora también en gobierno de hecho estamos invirtiendo muchísimo dinero en mejorar las condiciones de la limpieza es un municipio turístico un municipio con más de 9 kilómetros de costa un municipio que se divide en tres zonas una es el núcleo urbano y dos grandes urbanizaciones a los lados por lo que complica mucho el tema de la gestión de la recogida de basuras y de limpieza y de conservación de parques y jardines pero estamos dentro del gobierno apostando por la mejora de eso y yo creo que tenemos como reto en las próximas municipales pues revisar esos contratos de limpieza y de jardinería y de mantenimiento de parques eso es una de las prioridades que debemos tener que tenemos ahora como gobierno y que tendremos dependiendo de los resultados del próximo mandato depende de la aritmética política ¿qué más? quería hablar de los jubilados pues es muy importante yo creo que es común a todas las zonas de costa de toda Cataluña pues que tenemos muchísimas personas mayores que deciden pasar pues su jubilación su tiempo de jubilación en zonas de costa ¿no? pues son zonas bonitas con buen clima donde se come bien donde pueden recibir a familiares y demás y es estar a gusto y en este caso pues debemos hacer un esfuerzo importante pues para darles la mejor calidad de vida posible estamos instalando ya y vuelvo a repetir desde el gobierno instalaciones en playas y en parques para que puedan hacer ejercicio y se puedan distraer y puedan pasear por zonas muy bonitas de nuestro municipio y es verdad que debemos mejorar e implementar pues mayores y mejores actividades para personas de la tercera edad o personas jubiladas en este caso paso al siguiente y último tema yo soy más breve en este caso yo creo que como muchos municipios también que tenemos en común en toda Cataluña y en el resto de España es la fachada marítima ¿no? en nuestro caso pues tenemos una parte importante de fachada marítima que está transitada por vehículo rodado ¿no? por coches y autobuses y entonces esa imagen pues yo creo que en un futuro más a corto que a largo plazo se debe se debe cambiar por una plataforma única donde el tránsito de los vehículos se ha derivado por otras zonas y no colapsar pues lo que es una fachada marítima con vehículos sobre todo los autobuses y demás que todavía van con gasoil y ves las humaredas por ahí junto a un montón de turistas ¿no? pues eso a veces no es la mejor imagen que se debiera dar de un municipio como repito que es un municipio turístico ¿no? donde en verano en épocas estivales multiplicamos por tres o por cuatro la población somos un municipio de unos 35.000 habitantes y en verano fácilmente se triplica y se cuatriplica la población de nuestro municipio con muchísima segunda residencia especialmente en las urbanizaciones y es eso que decía de la complejidad de la gestión del servicio de basuras en las urbanizaciones porque pasamos de una época del año donde la gestión es más tranquila de repente después de en Semana Santa pues se multiplica por tres o cuatro la población del municipio y entonces claro tienes que estar preparado para esa situación ¿no? y simplemente pues daros de nuevo las gracias y a continuar trabajando por nuestro proyecto Muy bien Juan Carlos gracias Bueno como bien decía Juan Carlos tenemos una fachada marítima que es una maravilla tener una ciudad con una fachada marítima tan amplia tan preciosa como esa pero no es esa la casuística de la mayoría de los pueblos y ciudades de Cataluña así que por eso yo decía que sin embargo sí que creo que hay mínimos que todos los motores de ciudad han de tener presente ¿no? eso está claro ¿no? han de ser ciudades amables con las personas como yo decía antes la principal exigencia de los ciudadanos con su año intento es que la ciudad sea agradable para vivir y de esa manera nuestra principal prioridad debe ser esa efectivamente que los ciudadanos se sientan integrados y que estén en una ciudad amable y agradable para vivir y parece una obviedad pero es cierto que muchos gobiernos municipales lo olvidan esto se olvidan de lo principal ¿no? así que se trata de hacer lo básico fundamentalmente que es aceras accesibles calles limpias como decía yo antes iluminadas donde te sientas seguro caminando y cómodo y demás y que hay una accesibilidad que no haya farolas en medio de una calle que tiene menos de un metro y medio que la pueda pasar la gente con un carrito eso es una obviedad que además es común a casi todas las ciudades y por cierto hay que trabajar en eso que son la mayoría tenemos unos comunes denominadores que son iguales ¿no? así que de eso esa inquietud tenía Miriam y de eso nos quiere hablar nos quiere hablar de poner acento en eso en la movilidad y en la seguridad que eso seguro que tenemos todos cosas comunes tengamos fachada marítima o no adelante Miriam muchas gracias Miguel a mí me dijeron que yo tenía que venir a hablar de modelo de ciudad entonces yo recuerdo que yo te comenté y te dije yo quiero hablar de seguridad entonces me dijeron Miriam ten en cuenta que por la mañana ya tienes a compañeros que vienen a hablar de seguridad y yo dije sí sí es cierto pero si tú no tienes seguridad da igual el modelo de ciudad que tú tengas en tu cabeza porque no vas a poder implantarlo nunca y decía que no sabía que no sabía decía si a mí me preguntas por Gerona yo desgraciadamente tengo que decirte que Gerona a día de hoy es una ciudad insegura nosotros tenemos unos índices de criminalidad en la ciudad que han aumentado un 133% en el tercer trimestre de este año con respecto al mismo periodo del año anterior tenemos pues mira unos delitos por consumo de drogas que cada día van a la alza tenemos las ocupaciones que sabéis que es algo que en ciudadanos nos preocupa muchísimo que por desgracia están pues a la orden del día y a todo eso tenemos que sumarle además la situación que la policía municipal tiene en Girona es decir si yo digo que tenemos un déficit de policías a nadie le extrañará porque hay muchísimas ciudades de Cataluña que por desgracia tienen este problema pero no nos faltan tres o cuatro nos faltan una media de 60 policías locales en Girona y entonces me preguntarás bueno pero se van supliendo esas bajas vamos teniendo más policías y la respuesta es no no porque tenemos a los policías que se acogen a la jubilación anticipada y tenemos un gobierno que lo que hace es intentar suplir esas plazas pero en ningún momento un aumento real de efectivos para la ciudad entonces lo que hace el gobierno de Girona es girarse darle la espalda a la policía y la única solución que tiene la policía municipal por desgracia es manifestarse semana sí y semana también en la puerta del ayuntamiento algo que yo no he visto en otras capitales de provincia con lo cual una situación realmente crítica y si esto que os estoy contando no fuera suficiente os voy a decir que en una ciudad de más de 100.000 habitantes como es Girona con suerte el fin de semana que no hay detenciones que pasa muy poquito tenemos una sola patrulla de policía municipal os repito para una ciudad de más de 100.000 habitantes aquella noche que la policía tiene que practicar una detención tenemos una ciudad sin ninguna sola patrulla de policía municipal con lo cual esto es algo inconcebible y lo que tienen los ciudadanos no es sensación de inseguridad es inseguridad real pero todavía tenemos más tenemos una alcaldesa que está gobernando a golpe de decreto decretazos de urgencia para obligar a que la policía municipal realice aquellas horas extras que se han negado a hacer porque no les están pagando lo que les deben y tenemos un gobierno moroso que debe cerca de un millón de euros a la policía municipal de Gerona esa es mi policía la policía que ha sufrido un gloria y ha estado en la calle haciendo turnos de 12 y de 24 horas esa policía que ha venido una pandemia a nivel mundial y se han quedado sin vacaciones sin días de fiesta sin ver a su familia sin ver a los hijos doblando turnos sin rechistar dando lo mejor de sí esa es mi policía y esa es la policía que yo quiero entonces tengo que deciros tengo que deciros que en Ciudadanos tenemos la suerte de poder hablar con nuestros policías semana sí y semana también tengo que deciros que desgraciadamente es para que nos trasladen cada semana malas noticias pero puedo aseguraros que es muy gratificante cuando vienen y te dicen regidora gracias regidora gracias porque soy el único grupo que se está preocupando por lo que la policía necesita porque soy el único grupo que nos está donando recolzamiento porque soy el único grupo que hace alta vez de la policía municipal de Girona porque soy el único grupo que no está politizando y no nos está utilizando para traer un reddit político y eso es lo que necesitamos a Girona y yo en ese momento y mi equipo nos sentimos especialmente orgullosos de ser el altavoz de una policía realmente ejemplar entonces que es lo que hemos propuesto nosotros nosotros la gente que conoce Girona sabéis que el municipio vecino es un municipio que se llama Sal entonces nos encontramos con una gran problemática que hay calles que la mitad de la calle es Girona y la otra mitad de la calle es Sal el municipio vecino con lo cual la gente no es tonta y evidentemente la gente se aprovecha de esa situación entonces la problemática que tenemos en ambos municipios es que la falta de efectivos es muy grande con lo cual vino Ciudadanos y dijo vamos a hacer una cosa vamos a hablar con las policías y vamos a proponer un convenio de colaboración en materia de seguridad vamos a acumular servicios y vamos a hacer que la policía de Girona y la policía de Sal se apoyen para que puedan actuar conjuntamente y no se note tanto ese déficit de efectivos Ciudadanos se quedó solo votando eso en el ayuntamiento de Girona y teníamos que ver las caras largas de los policías diciéndonos bueno pero es que al menos lo habéis intentado pero es que no nos vamos a quedar ahí es que vamos a seguir intentándolo porque yo no quiero que mis ciudadanos se sientan inseguros yo no quiero que tengan miedo de salir a la calle porque hay un bloque entero de pisos ocupados y tengan miedo de que les increpen yo no quiero que haya un altercado que los vecinos tengan que llamar a la policía y que tarden tres horas en llegar porque están atendiendo una urgencia en la otra punta de la ciudad esa no es la ciudad que nosotros queremos esa no es la ciudad por la que nosotros estamos luchando y como os digo somos los únicos que a día de hoy defendemos la seguridad que defendemos a los policías y que les damos el valor que se merecen y lo vamos a seguir haciendo porque como os decía al principio de la intervención si no tenemos seguridad en cualquier municipio en cualquier ciudad da igual el modelo de ciudad que tú tengas pensado porque no vas a poder aplicarlo nunca así que muchísimas gracias muy bien perfecto muy bien muy bien visto yo creo que eso también es común a muchos municipios mirad y parece novedad pero hay muchos alcaldes con complejo de megalomanía ¿no? quieren pasar a la historia a ser recordados por grandes obras faraónicas que nada importan muchas veces a los ciudadanos esto pasa por ejemplo en esta ciudad y se olvidan de que como dicen en mi tierra que lo primero es antes y lo primero es antes de las cosas del día a día y de esa administración más cercana que yo decía que es el ayuntamiento hay que estar en lo mollar en lo que le interesa a la gente claro quieren pasar a la posteridad ser recordados como el que hicieron alguna gran obra y demás y ya te digo y gastan una cantidad hipoteca en el futuro incluso de los ciudadanos y ciudadanas y de nuestros hijos y nuestros nietos aquí tenemos un ejemplo luego pretenden que les den espacio mediático estas grandes obras tienen una visualización mediática importante como le pasa que a nuestra inclita y digo alcaldesa Núria Marín que la mujer pues me gusta una página y una portada más que a un chupachú a un niño y hasta el punto de que ve un periodista desde su despacho que da a la plaza del ayuntamiento y se tira por la ventana no da tiempo a salir se va a matar un día porque te lo digo de verdad que tiene unas ansias terribles de salir en la prensa y oye y lo hace de maravilla porque el presupuesto del ayuntamiento siempre tiene unas partidas para toda esta historia de comprar voluntades que es la leche nos cabreamos mucho cuando vemos los expedientes y como tengo un asesor y lo vuelvo a decir otra vez que no se le escapa una pues está siempre encima y oye mira leña al mono que es de goma vamos a darle hasta el punto de que olvidamos y estamos cediendo unos espacios esta ciudad como decía antes es una ciudad hacinada en 12 kilómetros cuadrados casi 300.000 habitantes es insufrible pero nos quedan algunos espacios todavía que son antiguas fábricas incluso modernistas que bueno el que se lo pide para él está todo lo que expulsa Barcelona llega y dice esto le pasa como a aquella señora que estaba en una boda y el novio y una novia y le dice el cura le dice a la oye quiere usted por esposo o por esposa o sea por esposo a tal y cual y estaba una chica que es poco agraciada a la pobre y dice ya si no lo quiere para mí pues lo mismo dice la alcaldesa cuando la culau dice que no que no quiere alguna cosa se la trae aquí lo recoge para salir los medios ¿no? yo se lo digo en el pleno a veces porque a mí me gusta que los plenos sean tan duros y de vez en cuando me gusta como hago aquí pues generar un poco de estas cositas que además son una verdad como un templo ¿no? así que tenemos aquí por ejemplo la fábrica Godoy Trías que la ha regalado ya 40 veces y que al final todos los proyectos megalómanos que se le caen se le caen todos porque no tienen ninguna viabilidad por disparatado ahora se lo quieren regalar a una casa a una empresa que se hace porque esto lo tiene como si fuera el Hermitage pero no tiene nada que ver es una empresa que se ha hecho en Luxemburgo hace 6 meses que al final hay 15.000 metros cuadrados que hacen falta para hacer residencias ambulatorios 15.000 metros es mucho y en definitiva todos esos espacios públicos que hacen falta estamos hacinados en barracones en colegios con una falta de colegios terribles bueno pues no pensamos en eso sino que ahora viene alguien se lo cede por 75 años y nos fastidia el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos nosotros vamos a llegar ya tarde tenemos una edad pero en cualquier caso esos espacios hay que reservarlos obras faraónicas esto tienden a hacerlo mucho sobre todo en ciudades grandes y nosotros tenemos que estar ahí porque nuestro modelo de ciudad no es ese es la ciudad para las personas la ciudad amable que tengan los servicios cerca de casa ese es el modelo de ciudadanos y ahí tenéis que insistir identificarlo ahora no quiero daros más la chapa voy a pasar voy a pasar a José Luis que que hablaba hablaba de ciudad ideal yo digo que cada uno tiene su ciudad ideal él decía el modelo de ciudad está bien pero yo hablo de ciudad ideal pues perfecto José Luis y de cómo ser que el ayuntamiento sea más cercano a los ciudadanos esto está muy bien debe serlo porque es la administración a la que pueden recurrir viendo a un concejal por la calle y cogiéndolo y contarle lo que realmente quieren que sea sociedad adelante José Luis gracias Miguel ya podemos marchar te prometo extenderme un poco ahora pero 30 segundos al final oye aquí el que va a cortar soy yo y hemos empezado tarde o sea que tenemos para ti gracias Miguel bueno gracias Miguel y gracias lo primero agradecer a Miguel por supuesto a José María Cano y al resto del equipo autonómico porque para mí es un placer estar siempre y aportar siempre y más en este momento porque en este momento tenemos que estar los que estamos tenemos que estar al 100% porque nuestro proyecto es el proyecto liberal y está más vivo que nunca y ahora es más necesario que nunca y ahora nos toca a nosotros demostrarlo también desde el ámbito municipal hablar de modelo bueno yo no quería entrar además a esta hora la hora de la siesta no quería entrar en cifras y en detalles entonces por eso yo quiero hablar de ciudad ideal ¿de qué entendemos por esto? hablar de modelo de ciudad podría llevarnos horas e incluso entraríamos en cuestiones que no dominaríamos en el detalle pero lo que sí conocemos bien cada uno de nosotros es nuestra ciudad es la que trabajamos por mejorar cada día hacer política útil para que si no la ciudad ideal sí que sea la mejor ciudad para vivir y este lema es el que nosotros desde nuestro grupo municipal llevamos casi ocho años manejándolo nosotros siempre decimos que trabajamos para que Viladecans sea la mejor ciudad para vivir y si desde luego esto es lo que buscamos todos que buscamos la ciudad ideal pero lo que nos encontramos en muchas ocasiones es la ciudad ideario es decir ese modelo de ciudad a imagen y semejanza del político que la gobierna y no siempre acertadamente todos conoceréis casos cercanos o cercanos a vuestras propias ciudades o vuestras propias ciudades incluso pero bueno yo voy a poner un ejemplo la actual Barcelona de Colau una ciudad que cada vez cada vez más insegura por las políticas laxas en cuanto a policía o por el buenismo incomprensible o por ejemplo que pesaría don Indefonso Serdad quien hace 160 años diseñó el example adelantado a su época con calles anchas y amplios chaflanes en los cruces y ahora está lleno de obstáculos que en muchos casos parecen no aportar nada a la movilidad de la ciudad en cualquier caso los que saben de esto de ciudad ideal dicen que que deben cumplir una serie de principios una ciudad ideal debe ser ingeniosa accesible compartida segura y deseable una ciudad ingeniosa será ecológica y económicamente sostenible crece de manera sostenible y reutiliza los recursos una ciudad accesible está construida para la diversidad la inclusión la igualdad y garantiza el acceso equitativo a los servicios al empleo a la salud una ciudad compartida fomenta el sentido de la comunidad la colaboración las interacciones sociales los espacios públicos una ciudad segura hemos hablado mucho largo y tendido hoy aquí y se seguirá hablando de ello una ciudad segura es resiliente al cambio climático promueve un sentimiento de seguridad y una protección para todos los que la habitan o hace políticas para prevenir el delito garantiza un entorno saludable de acceso a los alimentos al agua y finalmente una ciudad deseable es aquella en la que gusta vivir lo decía Miguel antes hace que todo sea accesible en 15 minutos a pie fomenta el lado lúdico de los vecinos el acceso a la cultura el arte el aprendizaje esto dicen los que saben de este tema pero y los que no saben de este tema los que no son expertos en este tema ¿qué diría un niño de su ciudad ideal? ¿cómo imaginaría un niño su ciudad? ¿se alejaría mucho de la visión de un adulto de los expertos? ahí me vais a permitir leeros unas frases muy exactas de lo que dicen una serie de niños vienen en un libro que se llama mi ciudad imaginaria y son las siguientes ¿no? Rocío de 7 años dice no me gusta ir en coche por las mañanas es un rollo mi padre mi madre tarda mucho porque hay muchos coches y se mueven despacito y entonces tengo que levantarme más temprano si mi colegio estuviera más cerca de casa podría dormir más y también podría ir andando con mi madre al cole Clara de 6 años dice si quitásemos los coches de la ciudad sería un poco más pequeña y mucho mejor porque no habría tantos peligros ni tanto humo y llegaríamos antes en autobús ahora Luis de 6 años nos dice a mí me gustaría ir en bici al cole pero no me dijan porque dicen mis padres que es peligroso porque hay muchos coches y van muy rápido pero que cuando sea mayor entonces sí que podré ir a la universidad en bici yo quisiera quitar todos los coches para que todos pudiéramos ir en bici porque si todos vamos en bici ya no habría peligro bueno a lo mejor que te la roben pero si tienes cuidado seguro que no y finalmente Álvaro de 6 años dice a mí me gustaría que hubiera más parques y bosques en la ciudad para que cuando mirase por la ventana pudiéramos verlos porque no me gusta porque cuando veo por la ventana solo veo casas feas y coches y lo mejor sería que pudiera haber árboles y niños jugando para bajar a jugar con ellos ¿qué quiero decir con esto? pues que parece que los expertos y los no tan expertos llegan a las mismas conclusiones y al final es un poco lo que todos queremos como ciudadanos y también es un poco a lo que aspiramos como representantes públicos cuando intentamos influir en las decisiones que se tomen en nuestra propia ciudad en Vila de Cans lo que tenemos desde hace 40 años es un gobierno eso del PSC desde hace 40 años al frente del ayuntamiento y como sabéis algunos de vosotros esta situación es similar en muchos ayuntamientos y es muy difícil de manejar y de conseguir cosas nosotros en Vila de Cans somos un grupo municipal que llevamos dos mandatos desde el 2015 somos cuatro concejales que quiero decir con esto que tenemos un equipo potente con el que hemos podido trabajar muchas cosas y además un trabajo constante día a día y se han ido consiguiendo cosas para mejorar la ciudad al principio más porque como yo digo siempre les pillamos confiados hoy en día es mucho más complicado después de casi 7 años es mucho más complejo empezamos exigiendo un buen gobierno transparencia y participación y conseguimos la renovación completa de las webs del ayuntamiento y de las empresas municipales y hoy en día la información es mucho más accesible y mucho más clara que hace 7 años y conseguimos también una cosa importante que fue la modificación del RON el RON es difícil meterle en manos siempre es muy complejo pero nosotros conseguimos que se modificara el RON en el sentido de que hasta hace 4 años en Viladecans ninguna entidad podía llevar a pleno cuestiones de la ciudadanía para que fueran debatidas en los plenos por culpa nuestra eso ya se puede hacer cualquier entidad puede llevar un tema de debate a pleno y al final se trata de pisar la calle lo decía Miguel lo hemos dicho aquí esta mañana varios se trata de pisar la calle y escuchar a los vecinos y conocer sus preocupaciones porque al final es la sociedad la propia sociedad la que acaba generando el modelo de ciudad que todos queremos y en Viladecans pues se repiten los mismos parámetros que en otras ciudades y la preocupación de los vecinos pues son prácticamente las mismas que en otras ciudades así lo corroboraba el barómetro de la delegutación de esta semana yo os comentaré brevemente tres preocupa la limpieza la ciudad cada vez está más sucia con menos mantenimiento y nosotros somos muy críticos con eso porque el contrato de limpieza en Viladecans cuesta 10 millones de euros al año y no mejora en absoluto de hecho ahora va a haber se va a sacar un nuevo pliego por 110 millones de euros para 10 años vista pero aún así cada año hay modificaciones de precios que es un pozo sin fondo nos preocupa o sea preocupa a los vecinos la movilidad y la falta de equipamientos nosotros llevamos años defendiendo un desarrollo de crecimiento de una ciudad sostenible donde los equipamientos sean una prioridad en Viladecans se está urbanizando ahora un barrio un barrio nuevo entero más de 3.000 viviendas y ya de origen hay un problema importante de falta de equipamiento sobre todo equipamientos deportivos hoy en día hay entidades deportivas que se tienen que ir fuera de la ciudad a entrenar a jugar apostamos también claramente por el medio ambiente y la reducción de la huella de carbono en la ciudad pero la movilidad debe ser lógica y debe ser sostenible en Viladecans se han hecho en los últimos años casi 60 kilómetros de carril bici que esto está perfecto pero de poco sirve si lo que se consigue es colapsar la ciudad o dejar sin aparcamientos a muchos barrios de la ciudad pasa por toda la ciudad porque al final todos vamos hacia la electrificación está bien en eso estamos pero los coches no van a desaparecer del día a la noche o sea de la noche al día y finalmente hablaba Miriam de seguridad ya voy a cabo Miguel de verdad también preocupa la seguridad en Viladecans Viladecans siempre ha sido una ciudad es cierto segura tranquila sin grandes problemas en este ámbito tengo que decirlo pero eso está cambiando en los últimos años y creo que es común a toda a Barcelona y a Cataluña nosotros llevamos advirtiendo al equipo de gobierno hace tiempo de este tema pedimos en su tiempo en su momento también un plan para el civismo que no se llegó a hacer y hemos exigido finalmente que se preste atención a los índices de delincuencia al gobierno del PSC parece que no le preocupa esto pero nosotros finalmente hemos tenido que denunciarlo públicamente porque el dato concreto es que en el primer trimestre del 2022 y esto no había pasado jamás por lo menos desde que nosotros estamos en en el ayuntamiento en el primer trimestre del 2022 el índice de criminalidad en Vila de Cansa ha subido un 53% una barbaridad entonces bueno con esto quiero decir que que al final las ciudades son lo que los ciudadanos quieren que sean y la hacen los propios ciudadanos pero nosotros como trabajamos y como hacemos las cosas y pisando las calles que ahí es donde está la clave podemos influir en ello bien estamos en equipo de gobierno o bien estemos en la oposición acabo con esto muy bien muy bien muchas gracias José Luis mirad José Luis nos ha hablado de algo que es absolutamente cierto como los niños son capaces de diseñar ciudades más ideales que los adultos lo ven con facilidad nosotros somos tan necios que no somos capaces pero sobre todo los que gobiernan si nos da a nosotros la oportunidad seguramente que tomaremos nota de lo que dicen los niños porque además son pequeños gestos no cuesta muchísimo dinero hacer eso que tú decías y que decían tus niños con los que has hablado la verdad que tenemos que ir por ese camino ciudades más amables visualizadas por todos aquí tenemos un gravísimo problema en el bajo yobregat porque llevan ayuntamientos del partido solidista un montón de años con una serie de vicios y ahí siguen enquistados en el poder y están más pendientes de como yo decía antes de redes clientelares que de hacer políticas útiles de verdad para los ciudadanos pero si me permitís para ser breve ya un consejo huir de las mociones que tienen carácter a nivel nacional a nivel de demás hacer políticas y mociones eminentemente municipalistas mirar para hablar de España para hablar de este tipo de mociones ya está Inés Arrimadas en el Parlamento para hablar de Cataluña tenemos a Carlos Carrizosa y su equipo que hablará bien y mejor que nosotros y lo defenderá mejor no hagamos un parlamento español de los plenos no hagamos un parlamento de los plenos de Cataluña porque ya tenemos ahí los equipos para hablar de eso es tedioso para mí es tedioso cuando veo que bueno esto lo llevan mucho pues los comunes y tal siempre con el tema de la GTV que está bien que nadie dice que no con el tema tal pero que le interesan perdonadme la expresión un carajo a los vecinos les interesa que hablemos de lo suyo así que huir de ese tipo de mociones llevar mociones eminentemente municipalistas no nos metamos aquí a ser diputados del Parlamento catalán que ya los tenemos y muy buenos por cierto o del Parlamento español así que ahí tenéis que emplear vuestra fuerza en lo que le interesa a los vecinos en lo que te dice el vecino por la calle por lo tanto huir y presentar y más ahora que nunca que estamos ya ahí con la carrera abierta a las municipales políticas municipalistas olvidados de todo lo demás porque es tedioso y no le interesa además a nuestros vecinos y vecinas así que yo perdonadme pero es lo que yo veo y es un consejo que os doy en cada municipio lo veréis pero no le interesa a nadie hablar aquí de Israel ni del petróleo chino ni del petróleo de tal ni del gas de tal porque en definitiva lo que quieren es que las regles el calle el banco el que puede que haya una señal de atención buena en que las aceras estén bien y eso es lo que le interesa al ciudadano y es lo que te va a pedir a ti a ti a ti a ti y a mí ahí tenemos que estar olvidados de historias que para esas historias donde además no estamos tan preparados como puede estar Carlos en el Parlamento catalán para hablar o como Inés en el Parlamento español ahí sustancian lo que tiene que sustanciar y nosotros sustanciamos lo eminentemente municipal muchas gracias y veo que una vez ha sido falta café que habéis aguantado todos sin dar cabezados me alegro me alegro